en un cuadrado perfecto vamos a convertirlo en rectángulo aureo colocamos nuestro nuestra circunferencia del punto central de un lado a el extremo de un lado del cuadrado y ahí nos está marcando la extrema razón que convierte ese cuadrado en rectángulo aureo el cliente nos contrató la adaptación de su idea que es esta que estamos viendo acá algo real uno de los problemas principales es que esto está diseñado sin sin pensar en el en la topografía del terreno este es el terreno en secreto como tenemos una topografía muy accidentada se me hace bien además que pues es una pieza muy sencilla digo se las vamos a presentar de esta manera adaptadas vamos a hacer una adaptación desde la propuesta que nos dan que se pueda ejecutar y ya vamos a ver qué nos dice y esto tendríamos que analizar lograr porque el proyecto de nuestros queridos clientes en un salón como un vestíbulo pero un muy mal vestíbulo porque está muy encerrado y no sé qué y está justo en frente del baño entonces más que vestíbulo es como una sala de espera al baño ok nos queda claro tiene cosas negativas y positivas la positiva es que es muy sencillo es muy claro y realmente se puede acomodar por eso nosotros aceptamos este tipo de encargos porque dijimos bueno tiene sentido fíjense ya me perdí me quedé en otro plano se perdió todo aquí está volvemos a dar guardar de guardar y autosave porque luego se pierde y luego para recuperar los jóvenes se los juro que está difícil entonces vamos a ponerle un color acá como que para que se vea porque no la veo bueno la otra no pero tampoco a esta bueno 10 ok 796 no sé qué tenemos una pieza jóvenes tenemos una pieza ok y 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 a esto que le falta le hacen falta las cocheras y un acceso claro cocheras acceso claro y 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 se nos va la vida, 3 metros de terraza, cómodos ¿cuántos metros cuadrados tenemos aquí? 6 por 2740 si ustedes escriben cal enter, es una calculadora 6 por qué? por 2740, no, otra vez 6 por 2740, 164.4 metros cuadrados de construcción sin incluir las losas, porque si tenemos la terraza techada van a ser 3 por 2740, 3 por 27 el otro día pensaba que yo creo que es más útil que nos enseñen a multiplicar cantidades de varios dígitos, en vez de que nos enseñen a sacar integrales si no nos vamos a dedicar a eso si sí, pues que bueno, 81, 81 metros más 164 81, 164 más 81, 245 metros cuadrados de construcción si consideramos toda esta superficie techada toda esta superficie techada, toda esa superficie techada todo esto, porque construcción, metros cuadrados de construcción consideramos lo que tiene techo, lo que tiene losa arriba entonces 245 metros ya ok ¿cuánto lleva esto? se lleva un rato me encanta que se hayan quedado hasta aquí les voy a regalar algo esta es una canción que compuse cuando tenía 14 años y dice así la puerta se cerró detrás de ti mentiras a ver ok ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? entonces las cocheras, ¿verdad? a ver, las cocheras, ¿qué? ¿dónde quedan las cocheras? cocheras las cocheras las teníamos acá, joven ok las cocheras las teníamos acá entonces las podemos poner enfrente si yo extiendo esto le damos 6 metros área de cocheras porque un coche aproximadamente mide 4 y tantos depende del coche, ¿va? pero promedio 5 metros entonces si es por coche era para dos autos le damos 3 metros por carro entonces si nos ponemos acá 6 metros en teoría caben los coches cómodos ahí ¿no? en una cochera de 6 metros caben dos coches cómodos para abrir las puertas con el radio no radio de giro pero la apertura de la puerta digo aquí hay una unión medio compleja pero bueno solamente por temas prácticos vamos a poner una línea acá simular el piso cerramos aquí no, ustedes ya tenemos unos coches ¿no tenemos coches? no tenemos coches carros a ver ok se nos salió el terreno aquí si hay un tema, ¿verdad? porque si coloco esto ya hay otro desnivel entonces tendríamos que bajar varios escalones para pasar de la cota del coche a la cota del espacio interior entonces eso te dice cosas jóvenes eso les dice cosas al rato varios de ustedes me van a mandar el proyecto terminado ¿no? yo se los agradeceré no creo que lo use pero bueno, no se crean como el otro proyecto si lo usamos si nos dio muchas perspectivas muy ricas entonces ustedes háganlo y mándenlo ya veremos que pasa con eso a ver entonces que recorremos esto mejor recorremos el terreno ¿no? a ver por lo pronto para que se vea que cabe voy a poner una cotita aquí cotita cuando yo estaba chico ya lo he dicho en otros videos buscaba el significado de mi apellido en el diccionario decía cota una pieza que formaba parte de una armadura la malla la malla que se utilizaba debajo de la armadura entonces probablemente si le decían cota a mi antepasado que soy yo entonces se dedicaba a algo que tenía que ver con armaduras entonces probablemente era un lacayo ¿no? que ¡eh! el cota siempre trae esas mallas ahí ¡venga! ¡apresúnate con la cota! ¡eh! ¡cota! entonces ahí andaba cargando mallas de pregados caballeros todo el día o quizá era un caballero peleador ahí lo sabe pero tenía algo que ver con eso es una puerta aquí de garage no sé pero vamos a ponerla aquí por mientras 90 centímetros para puertas de intercomunicación donde pueden pasar muebles un poquito más grandes las puertas de los baños las dejamos de 80 centímetros porque es muy raro que metas una cosa muy grande por baño ¿ok? por lo pronto esto está así sí, el tema son las cotas ¿verdad? el tema es son los niveles porque esto ya se extendió aquí ya hay 12 metros entonces en 12 metros si aquí hay 6 si aquí hay 6 es correcto 12 fíjense 12 entonces en 12 50 1 1 50 2 2 50 50 50 1 1 1 1 50 entonces me equivoqué no bajaba 2 metros en una cota aquí estamos en 50 1 baja 1 50 vamos a regresar a nuestra sección cita vamos a ponerle 1 50 pero eso es necesario estar revisando la información en los datos no somos una computadora para no cometer errores después de hacer una lectura de datos pero hay que convertirnos en una, fíjense aquí ya no hay tanto relleno, 75 relleno, 75 excavación en 6 metros, podemos colocar la cota, 350 a la altura de una pieza, entonces aquí podemos colocar la cota que nos diga que tenemos unos 50, esto de acá que, bueno pues si, es la cota 10, está bien, ok, entonces supongamos que le agregamos la pieza de esa cochera, si seguimos con esta misma sección, la práctica hacia el maestro jóvenes, no se desesperen si están estudiando la práctica hacia el maestro, ya tengo algo de tiempo en esto, pero fíjense, aquí ya tenemos una sección del terreno de 12 metros, entonces aquí si se entiende que ya esto es demasiado relleno, si me entienden, o me doy a entender, si yo sacara las dos piezas al mismo nivel, cochera y casa, o cochera y área de piezas a la comedor cocina, aquí está la barra, aquí están mis banquitos, aquí estoy yo desayunando, viendo el paisaje con la terraza, habría todo esto de relleno, y me parece que no es correcto, que tenemos DJ rápidamente, 225, es demasiado relleno jóvenes, por lo tanto, tendría que bajar esta pieza, esto ya nos dice algo, nos dice que tanto cochera como casa, tendría que tener un cambio de nivel, algunos escalones, fíjense, 75 centímetros, si ustedes dividen 75 centímetros entre aproximadamente un peralte, que es la altura del escalón, de 17 centímetros, que es un promedio, nos da, fíjense bien lo que nos dice acá, en nuestro cuadrado de información, nos dice, que ya me salí, nos dice, 4.41, ¿qué significa eso? 4.41 escalones, entonces, pues podemos reunirlo a 5, así que necesitaríamos generar 5 escalones, entre la cochera y la cocina, si están en esa posición, fíjense, punto 17, 30, punto 17 peralte, punto 30 de huella, punto 17 peralte, punto 30 de huella, punto 17 peralte, punto 30 de huella, punto 17 peralte, entonces, quizá me equivoco, pero una cosa aproximada, ¿no? no me dio, ¿se fijan? ¿qué nos dice eso? que ya son las dos, a ver, más o menos así, fíjense, si yo cortar estas líneas como cortemos de sección, le voy a dar otro layer, más bien, le voy a dar un layer a esta pieza, para que no se, no se confunda, voy a llevarme las propiedades de las cotas, y voy a llevarme las propiedades de la línea de muros, y voy a juntar con polilíneas, con fillet, fillet, vamos a poner este vídeo, fillet, ¿se fijan? el terreno, ¿qué alturas tenemos en esta pequeña sección? 230, por temas de orden voy a alinear esto acá, y esto creo que no está bien, ¿verdad? 5.16, les dije, entonces, aquí podría poner una línea de referencia, y uno set de 6, entonces, acá, estoy dando, como vi, ¿qué pasó? Ah, claro, es que las escaleras se metieron donde nada, porque no les importa, entonces, aquí ya tenemos más problemas, jóvenes, la arquitectura son problemas, y hay que resolver los problemas, pero no hay que generar los problemas nosotros, o sea, si vas a resolver un problema, que es el diseño, con más problemas, pues, te digo, mejor dedícate a otra cosa, a ver, no te creas, porque todas las profesiones son muy similares, todas se tratan de resolver problemas, ya me sé, problemas de espacio, problemas legales, problemas médicos, problemas de vestuario, problemas de no sé qué, de psicológicos, entonces, en cualquier profesión, no resuelvas el problema con más problemas, entonces, si esta cochera de 6, bueno, vamos a imaginarnos, que las escaleras, las hacemos, en un costado, vamos a imaginarnos esto, fíjense, vamos a imaginarnos, un metro, los escalones, los estamos haciendo de 30, ¿verdad? 30, ¿cuántos fueron? ya no me acuerdo, vamos a, vamos a copiar, esto, los escalones, ponen un punto de referencia, quiten la cota de ahí, si son tan amables, a ver, cortamos esto, extendemos esto, agregamos esto, cortamos acá, ok, estas, estas cotitas, se nos movieron, vamos a moverla un poquito, por acá, por allá, entonces, digo, imaginemos, que tienes ahí, un poquito de espacio, ¿no? como para bajar el último escalón, y no, no estar tocando la puerta, por lo tanto, habría que darle un poquito más, ¿verdad? unos 60 más, como para bajar el último escalón, tener un espacio, 90 centímetros, antes de abrir la puerta, si no, no tienes ni espacio para moverte, vamos a hacer estas líneas, como un cerramiento, entonces, pues, eso te dice, que la posición de la puerta, les dije que estaba mal, les dije, pero a mí me quiso hacer caso, a ver, entonces, esto de acá, estas líneas de acá, están muy pegaditas a la barra, me están molestando, entonces, las vamos a bajar para el otro lado, a ver, o sea, también me molesta un poco, ¿no? porque parece, 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 parece como si fuera, una línea de, de algún mueble, o de piso, y pues no lo es, son las extension lines, de la cota, entonces, hay que recorrer esas extension, extension line, ándale, se ve mejor así, no me convence todavía de este lado, entonces, hay que moverlas, a ver si se ve mejor acá, un poquito más pegadas, todo es, para mí, todo es proporción, la proporción es belleza, entonces, pues bueno, fíjense, eso te dice, que ahora, esta cota, es importante, estoy secando, jóvenes, gracias Charles, ok, no me entendieron esa broma, pero bueno, es un chiste polo polo, 5 metros, eso que te dice, que me traiga, un bloque de un carro, verdad, pero, mira, vamos a abrir este plano, aquí hay unos bloques de carros, de 1975, unos buenos, eran marquises, excelente, vente para acá, y con control C, el legendario comando de copiar, RO, rotar, es la primera vez que usamos ese comando, rotar, espero que estén apuntándolos, sí, ok, entonces, en 5 metros caben los coches, pero no van a abrir cómodamente, por lo tanto, necesitamos darle más, entonces, stretch, fíjense como, para hacer este stretch, no tengo que tocar la barra, porque si no, voy a estirar la barra también, entonces, en teoría, si yo le doy 50 centímetros acá, le doy un poquito más de espacio al carro, y, como tiene este espacio, pues, también no va a estar tan justo, y así no doy tantos metros, recuerden que no hay que, hay que utilizar muy bien el espacio, no hay que crecer las cosas nomás, porque sí, hay que tratar de usar las medidas mínimas, y después estirarlas un poquito, ok, 6.50, por eso es muy importante que conozcan las medidas mínimas, es de las cosas principales que le doy a mis alumnos de primeros semestres, conocer las medidas mínimas, y hay varios libros ahí, de las medidas de una casa, de Javier Fonseca, o pueden comprarse el Neufer, o no sé qué, 6.50, 5.50, esto funciona bien, esto funciona bien, vamos a pegar un poquito más este carro para acá, por el tema de no sé qué, ok, 6.50, 5.00, no sé qué, vamos a darle aquí como un cerramiento, porque también esto no está molestando, volvió a salir el F1, ok, 6.50, listo, vale, eh, 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 sigue molestando, está también de acá, es que hay dos cotas iguales, eso era lo que me molestaba también, a ver, ya, pero pronto así se queda, eh, tenemos una cochera que funciona, una puerta que funciona, este cuarto de lavado está muy grande, tenemos que darle una bodega para el otro lado, esa puerta la pasamos para el otro lado, porque tiene más sentido que esté de este lado, por la función de la circulación, ¿no? de cómo llego yo y entro para acá, si no tendría que hacer un giro más largo, e interrumpimos funciones, porque ya la persona que está, pues aquí sentada en la barra, de repente tiene que estar recibiendo ahí, el recorrido del otro, entonces, acuérdense que los recorridos, es algo muy importante, el flujo, cómo se, cómo funcionan las cosas, y en la arquitectura, el flujo de las personas, pues es fundamental, entonces, pues si la puerta tiene más sentido que esté acá, quizá una bodeguita, después le hacemos una mocheta acá, ¿no? para aprovechar este espacio, para, para el otro lado, pero bueno, por lo pronto está, lo dejaremos ahí por un rato más, ok, 6.50, entonces, estos escalones nos ayudan a entender que hay un desnivel, ¿verdad? quizá le podemos poner su cota, le metré, porque sé francés, no es cierto, un metro, me gustaría, ¿saben que me enseñen? un metro, 7.65, salas comedores, vale, seguimos con el problema del acceso, como entramos a esta casa, porque si la dejamos ahí, pues está bien, pero, pero creo que puede ser mejor, quizá regresamos al acceso que tenían ellos, ¿verdad? a la, a la, a la sala de espera del baño, muy bien, sala de espera del baño, no, a ver, digo, también tendría sentido que compartieran acceso por acá, ¿verdad? y entonces, abres la puerta, y llegas al centro del espacio, ¿dónde vas, Cotita? ¿dónde vas? a ver, vengase para acá, ahí, de alguna manera, comparten ingresos, ¿dónde vas? pero pues no, todavía le falta esto, ok, pero les he dado una buena clase, jóvenes, ¿eh? no les voy a decir que no, porque hay una frase que me gusta, que dice, la falsa modestia es molesta, y esta es una buena clase, porque están aprendiendo de diseño arquitectónico, que incluye, antropometría, ya, análisis de flujos, sonificación, proporción, topografía, ¿ya dije antropometría? ok, a ver, pues ya, estas cotas, ¿qué quieren? ¿más por acá? toca con esta, piensa que se ve mejor ahí, ¿no? me encuentro cantando, igual esta amiguito, la pongo por acá, a ver, ok, 90, no sé qué, y ya la puerta y se acabó el problema, ¿verdad? Mieres dice que, o Picasso, ¿no? tratar de hacer un dibujo con la menor cantidad de líneas posibles, o sin despegar el lápiz del papel, resolver la arquitectura con muy pocas líneas, con muy pocos trazos, es la solución más elegante, y la elegancia es sencillez. Debo guardar otra vez. Digo, se me ocurrió una, si recuerdo esto un metro, y agrego un metro acá, es que yo me divierto solo jóvenes, se los juro, dice Polo Polo, me caigo a toda madre, y es que yo me caigo a toda madre, por eso, tolero muy bien la soledad, porque, disfruto mi compañía, digo, esta sería una, ¿verdad? O sea, entrar de lado, pero se ve raro, ¿no? Es como un chipote, si lo alineo, no se ve tan raro, lo hice mal, pero, pero, ¿se da así? ¿qué sería? ¿como un pasillo? Pasillo sin ni abierto, y la puerta está acá, vamos a ver si por fin, nos sirven las puertas estas, un saludo a Marce, que ya se durmió, pero que seguro está soñando con el trabajo, esta es una buena, scale con referencia, porque tomas la medida, de referencia, y crece completamente la pieza, entonces, y esto puede ser más adelante, no sé qué, ¿verdad? Pero, pero bueno, puede ser, y este muro podría extenderse, digo, hay que pensar bien esto, ¿no? Pero, pero, solamente digo que puede ser, o sea, no sé si esto va hasta acá, aquí te queda la línea de coyección, aquí te queda acá, esto es miés, esto es puro miés, miés y un poco de re, por el tema del saguán, habría que entender bien el saguán, la puerta que recargue en el muro es fundamental, no la voy a poner acá, ¿se me entiende? Pero no estoy seguro cómo se va a ver eso, no sé si tendría que estar acá, sería más ordenado acá, que no vamos a dejarlo ahí, vamos a hacerlo un poquito más chica, bueno, no es que no funcione, fíjense, no sirve, vamos a hacer una puerta con vivel, porque me gusta un con vivel, con vivel significa que el punto de apoyo, de giro, en vez de bisagra, es este tejuelo, si nos movemos 25 centímetros, hacemos un círculo, que sería el vivel, entonces es el centro del giro, entonces, si trazamos con una, con C de círculo, otro comando, y cortamos, y cortamos, y cortamos, y agregamos, la línea de proyección fantasma, que jamás se ha visto, y le damos ahí, la propiedad de esta puerta, solo Dios sabe, cual sea, es culpa de Eduardo, porque él dibuja los planos, y ya después, después de que yo, los genero, él les cambia los layers, y les da calidades, y hace ajustes, y todo esto, entonces, un saludo a Eduardo también, que seguramente, está soñando pesadillas, del trabajo, porque, lo presiono mucho, pero, es porque, está aprendiendo, así que, es mi forma, de educarlo, lo que sé que lo puede tolerar, y lo ha hecho, no se ve tan mal, porque, porque se justifica, con la línea de la cochera, puedes generar, como un recorrido, que quizá, esto está muy largo, ¿verdad?, pero, podría ser menos, después podríamos analizar, lo de la proporción áurea, porque si esto tiene, 30 metros, ¿cómo sacamos la proporción áurea, de una línea?, dividirla, entre su media, y su extrema razón, esto no es la media, pues sí, sí, perdón, es el centro, 15 y 15, entonces, 30, 30, entre, el número áureo, que es 1.6189, nos da 18.53, eso, esa es la extrema razón, de la línea de 30 metros, entonces, ¿cuánto fue?, 18.53, offset, 18.53, entonces, en teoría, esta línea, sería la proporción áurea, de esta pieza, si le doy un mirror, quedaría del otro lado, ah, perdón, si le doy un mirror, nuevo comando, mirror, espejear, entonces, ya me podría llevar la línea, para hacer proporción áurea, pero en el otro extremo, ¿verdad?, entonces, ustedes no lo saben, pero sí lo saben ya, entonces sería proporción áurea, pues aquí podría tener un andador, ¿verdad?, un andador que vaya más allá, hasta el extremo del terreno, vamos a imaginar que esta es la línea del caminamiento, de ese andador, esta es la línea de proyección, lo malo es que no se ve, vamos a ponerle, vamos a editarla acá, solamente por temas del video, ¿no?, a ver, aquí, le podemos dar, las, show all types, que show, hidden, si le dan control 1, les va a aparecer esta barra de propiedades, si le cambian la escala, en teoría se tienen que ver las líneas punteadas, vamos a ver, si le ponemos .01, no sale, si le ponemos 5, tampoco sale, si le ponemos 10, tampoco, entonces, ¿no es hidden o qué?, puede ser que no, ah, es que, a ver, ¿qué?, otra vez, hidden, hidden, si le doy .1, ah, ahí apareció, le cambié la escala, entonces, ya se ve más, si le doy .05, se ve más, si le doy .025, se ve más, pues por temas de video, voy a, usar estas propiedades, en donde haya, líneas de proyección, de cerramientos, aunque no haya cerramientos, cerramiento es la dala, que va, arriba del nivel, de ventanas, o de puertas, o es la viga, dependiendo de como la quieran llamar, entonces, pues esto es algo, ¿no?, vamos a hacer esto de acá, esto es algo, esto es una propuesta, que cada vez tiene más forma, entonces, fíjense cómo sería el recorrido, porque la calle está acá, entonces yo llego por aquí, camino, hago el recorrido, y de repente, aquí donde estoy, me mojo, estas flechas en rojo, me mojo, y estas flechas, en azul, vamos a hacerlas más chicas, aquí ya no me mojo, aquí ya estoy sobre techo, camino, hago este recorrido, como una especie de, de, de embudo, que me aprieta, me comprime, y luego me expande, y me regala la vista, hacia el paisaje, y puedo recorrer, hacia las distintas habitaciones, queda dividido, bueno, no queda tan dividido, ¿verdad?, el área pública, y el área, eh, privada, o sea, el área pública, perdón, el área privada, sería esto, sería esta pieza, y el área pública, sería esta, sala, comedor, cocina, son públicas, entonces, pues tiene un poquito ese error, ¿verdad?, no vamos a decir que no, que yo llego al área pública, y después me voy al área privada, cuando probablemente sería llegar a un punto central, para decidir a dónde me voy, si al área pública, o al área privada, entonces, pues es un punto ahí, en contra de esta propuesta, ¿y cómo lo harías para solucionarlo? ¿Habrá, pues no lo sé, recorrer el acceso, y volver a entrar al lobby de la banquita de espera del baño, ¿es eso una? Ajá, la otra que se me ocurre, es que podría mover, de alguna manera, esta pieza, y las cucheras están más acá, entonces, ese recorrido, te lleva a este vestíbulo, y fíjense, digo, está bien y mal, en el sentido, de que, pues este cuarto de lavado, fíjense, ahí hay cosas, porque yo quiero conservar, esta forma de la pieza, o sea, no tiene una mordida aquí, si se fijan, o sea, toda la pieza, es coherente, ¿no? Entonces, si yo muevo esta pieza para acá, de las cocheras, me va a quedar, este vacío, que no estoy seguro que me agrade, pero entonces, ahorita ya pensé, ¿qué pasaría, si yo entro, acuérdense que la arquitectura es imaginación, dice Le Corbusier, y dice, dice, dice Oscar Niemeyer, que dijo Le Corbusier, al menos eso es lo que leí, entonces, si yo entro por el centro, y quito ese baño, o esta cosa de aquí, y entro a un vestíbulo de espera, con vista, más agradable, no sé qué, y de aquí me voy al baño, y de aquí me voy y todo eso, puede ser, si quito esta pieza, del cuarto de lavado, si quito esta pieza, del cuarto de lavado de acá, y la muevo para acá, esta área, se la puedo dar un poquito, al vestíbulo, y recorro el baño para arriba, vamos a intentarlo, les recomiendo, que cuando estén diseñando, copien, las propuestas, para que vayan, para que si no está bien, el cambio que hicieron, puedan regresar, no tengan que dar tantos control, control Z, entonces, mis planos siempre, se llenan de, bueno, como los de muchos, ¿verdad?, se llenan de, de modificaciones, ¿no?, pero, entonces de repente van a ver, una y otra y otra y otra, ¿no?, es como, van a ver esto, acá y acá y acá y acá, acá y acá y acá, 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 de todas las modificaciones, y todas las variaciones, que voy haciendo, vamos a eliminarlas, que bonita sección esta de acá, ¿no?, se fijan, para andar jugándole, ya, moví esto de acá, a ver, ok, le prometí a Marcia que mañana en la mañana tendríamos una planta, entonces yo no me voy a dormir hasta que esto esté, 2.45, déjenme voy por agua, jóvenes, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, nuevamente por temas, entonces, vamos a eliminar, primero que nada, el cuarto de lavado, trim, vamos a cortar este acá, fillet, eliminar, esta línea por lo pronto la voy a dejar acá, y voy a eliminar estas cotas, porque, me complican ahí el asunto, a ver, también voy a eliminar esta, voy a recorrer acá, a ver, hay que hacerle el espacio, ¿verdad?, entonces, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a agarrar estas dos, y las vamos a separar por ahora, me faltó llevarme el abatimiento, abatimiento, acá, ok, vale, entonces, este lo voy a recorrer, a donde estaba el otro, ya no va a hacer falta la cota, a ver si me la traigo, mirror, al centro, listo, entonces, fíjense, ahí les va la magia, stretch, alineamos ahí, entonces, ese desfase, ¿me fijé de cuánto fue?, a ver, espérame, reversa, ¿cuál es el espacio que tenemos para darle al vestíbulo?, 1,98, a ver, vamos a ver, entonces, recuerden ese número, 1,98, no se les olvide, 1,98, es lo que movimos, entonces, en teoría, en teoría, si yo cierro esto acá, recuerden que diseñar es buscar opciones, es encontrar posibles posibilidades, para resolver el problema, entonces, vamos a ver, en teoría, este pasillo, pues, por algún punto de acá, vamos a alinearlos por lo pronto acá, y este muro, pues, vamos a repetirlo acá, por lo pronto, igual le podemos apretar más, podemos apretar aquí, 0,50 centímetros, este pasillo, la compresión, podemos comprimir ahí, para que se sienta, un poco más el cambio espacialmente, digo, eso es algo que después lo modificaremos, pero, esto es compresión, te comprimo, y luego te expando un poco más, entonces, vamos viendo, vamos viendo, vamos viendo, vamos viendo, a ver, recupero la línea, que había perdido, el respaldo del muro, vamos a dejarlo acá, y, vamos a eliminar, por ahora, esta línea, vamos a cortar aquí, y vamos a hacer fillet, de esta línea, a esta línea, ¿se fijan? Extendemos esta, eliminamos el pedacito, que nos quedó, y aquí necesitamos, 1,20, o un metro, para caminar por ahí, entonces, ya nos acordamos, de nuestro problema, ¿verdad? De, esa cosa, no, no problema, pero, de nuestra situación, que teníamos ahí, con esa cota, que no dice nada, que no dice la misma, de cada lado, debe de tener un porqué, porque recuerden, esta frase, legendaria, que yo siempre les digo, siempre hay una lógica, detrás de cada coincidencia, ese es uno de mis, principales mandamientos, después les platicaré, de ese proyecto, es un pequeño libro, que quiero hacer, estoy haciendo, a ver, que si le doy, punto 13, 1,20, y si le doy acá, punto 20, pues al menos, ya dice, 1,20 y 1,20, cosa que me pone feliz, esta de acá, hay que recorrerla, recuperamos el 7,38, en 7,38, imaginémonos, que tenemos, que, 369, y 369, para sala comedor, no está nada mal, fíjense, si esto fuese así, voy a recuperar, esto de acá, vamos a hacer, una línea, de 18, acá, acá, a ver, mejor la hacemos del otro lado, 18, línea, cortamos, dream, hacemos otra, no importa que sea más grande, porque la vamos a filetear, fillet, y, stretch, nos alineamos, esta línea que tenemos acá, X, extendemos, clic derecho, y luego clic izquierdo, ok, esto está mejor, no sé qué tanto, pero, pero definitivamente está mejor, a ver, aquí la cota, nos hace falta la línea, supongamos que es la losa, que da la vuelta, vamos a quitar una de estas dos, porque no creo que tenga cerramiento, y es más, si me apresuran, quitaría la línea esa también, porque si no tiene, si no tiene cerramiento, para qué dejamos, esas líneas, porque ya estamos asumiendo, que, la losa llega hasta acá, por lo tanto, si no hay cerramientos, lo que sí hay, es una línea, que nos marca, el cambio de nivel, aquí hay un nivel, y aquí hacemos un escalón, porque recuerden, que una línea, significa cambio de nivel, una línea continua, y una línea de proyección, significa cambio de nivel en losa, en el video de las secciones, o simplemente, pongan atención, entonces, cuando yo solamente veo una línea, entiendo que no hay cerramiento, en esta zona, no hay cerramiento, en este eje, y hay una línea continua, que me indica, que hay un cambio de nivel, o sea, hay un escalón, de aquí a acá, algo así, ¿no? Entonces, pero aquí habría, aquí habría ventanales, entonces, pues tiene sentido, hacer dos líneas, que nos indiquen, que por ahí, va un riel, ¿verdad? El riel del, del ventanal, corredizo, que probablemente, tengamos acá, copio, todas estas líneas, puedo seleccionarlas de una vez, alineo, ya está, ¿ok? Me gusta más, me queda más claro, ¿ok? Quizás esto está muy pegado, quizás demasiado, este recorrido, fíjense, ¿cómo podemos estar utilizando la proporción Aurea? Si yo hago esta línea, ¿qué dice esta línea? Me mide 6 metros, ¿verdad? Entonces, para conseguir, la proporción Aurea, ¿cómo lo haríamos? No sobre la misma línea, el segmento de 6 metros, ¿verdad? Porque este es un segmento de 6 metros, de 6, entonces, yo ya no quiero sacar, la, la, la extrema razón, la proporción Aurea de 6 metros, que ya sabemos cómo lo hacemos, dividiendo, 6, entre 1.618, ¿no? 6, entre 1.618, nos da 370, entonces, sabemos que 370, es la extrema razón, de una línea de 6 metros, pero lo que queremos es, la línea de 6 metros, queremos, sacar, su extrema razón, del segmento más grande, no sobre el segmento chico, entonces, ¿cómo hacemos eso? Colocamos, digo, esta es la forma, que en este momento se me ocurra, 6 metros, lo hacemos cuadrado, 6 metros, 6 metros, y 6 metros, voy a borrar esto de acá, entonces, en un cuadrado perfecto, vamos a convertirlo en rectángulo Aureo, colocamos nuestro, nuestra circunferencia, del punto central de un lado, a el extremo de un lado, del cuadrado, y ahí, nos está marcando, la extrema razón, que convierte, ese cuadrado en rectángulo Aureo, por lo tanto, si quisiéramos seguir esa proporción Aurea, tendríamos que alinearnos acá, ¿se fijan? Recupero esta línea, entonces, hay proporción Aurea, en la relación de la pieza mayor de 6 metros, con la relación de la pieza menor, que sería, 370, eliminamos esto, y, tenemos algo de proporción Aurea acá, esto podría ser una jardinera, esto que está pasando acá, este recorrido, no lo veo mal, no lo veo mal, esto sí, se me hace muy grande, creo que puede tener menos, puede tener 120 incluso, para que sea un poco más, más fuerte, este, este espacio, más definido, 120, podemos traernos la puerta, vamos a ver cómo se ve, tomamos un punto de referencia, puede ser, puede ser, allí al paño, o más adentro, no estoy seguro, no estoy seguro todavía, pero bueno, ya empezamos, ya estamos generando arquitectura, que es lo importante, esta línea, no tiene por qué, ir arriba del, muro, de carga, o bueno, por lo tanto, tal vez sí, y después veremos, muros de carga, porque, el muro de carga, terminaría de hecho, terminaría acá, entonces, en teoría, estas dos líneas, ya no son parte de la polilínea, que nos indica, que esto es un muro de carga, porque cuando le pongamos el hatch, el hatch es más fácil colocar, el achurado es más fácil de colocar, cuando es una polilínea, entonces, cerramos el muro, en polilínea, y de hecho, también para los que modelan, en tercera dimensión, en AutoCAD, necesitan hacer polilínea, todos los muros, porque si no, no se, no se da la opción, del extrude, extruir, que es, levantar en el eje, Z, nuestro muro, entonces, en teoría, todo esto sería de carga, fíjense, si yo le doy hatch, le doy sólido, ¿por qué? porque va a tocar, un elemento, un objeto, que es polilínea, y si se fijan, me puso el hatch, tocando solamente, tocando solamente, el objeto, ¿no? entonces, aquí, paso las propiedades, y ahora le voy a pasar, las propiedades del muro, que es el width, white, como se diga, el ancho de la línea, ¿verdad? entonces, lo toco, y si se fijan, esta línea, es más ancha, que las otras líneas, que tenemos acá, entonces, en teoría, este mismo movimiento, lo tengo que hacer con todo, sólido, el hatch, toco, y se rellena, si se rellena, nos indica, que es una polilínea, cerrada, polilínea cerrada, polilínea cerrada, polilínea cerrada, entonces, hemos trabajado, de manera ordenada, match properties, match properties, match properties, match properties, listo, entonces, si se fijan, empieza a adquirir, representación clara, el achurado, nos indica, muro de carga, por lo tanto, fíjense como, esto nos está indicando, que esta sección del muro, no, no tiene techo, y esta sección del muro, sí, por lo tanto, la línea de proyección, nos indica, donde termina ese techo, termina acá, entonces, fíjense, digo, si me causa algo de conflicto, que esto no coincida, entonces, vamos a, a alinearlo, cuánto mide, les digo, que necesitamos siempre conocer, las referencias de las medidas, por eso, me encanta trabajar en AutoCAD, ya es parte de mi proceso, porque siempre tengo las medidas, muy exactas, y bueno, en específico, en este proyecto, que nos estamos basando, en una propuesta original del cliente, pues, es, es apropiado, me parece, fíjense, esta misma distancia, si yo la recorro, o yo, agarro la referencia del otro lado, vamos a hacer esto, solamente por un tema, de practicidad, vamos a colocar un fijo, en esta puerta, solo, solo para, para indicar cosas, ¿no? Entonces, y fíjense, porque diseñar es, alinear, si yo tomo de referencia, ese fijo, de la puerta, puedo generar una banquita, aquí de espera, puede ser, puede ser, y ese 1.20, ya se me hizo pequeño, entonces, si le damos 1.40, queda un poquito mejor, la proporción de este vestíbulo, digo, no estoy seguro, pero, pero, está bien, lo vamos a quitar, pero es que es una banca de espera, techada, que eso está muy bien, porque la podría poner acá, pero no está techada, y si estiro este muro, no tiene proporción a audio, y ahí es cuando te empiezas a volver loco, pero, no, definitivamente el fijo no está bien, a ver, vamos a ver, vamos a cerrar la puerta, cerramos la puerta, cuidado con alinearse, si no toman de referencia, perpendiculares, si se fijan, porque aquí no queda perpendicular, y aquí sí, entonces, cuidado con eso, vamos a poner el pivote, de la puerta, o sea, el bivel, a 40 centímetros, pensando que va a ir una banca ahí, entonces, creo que esto me va a gustar más, ponemos el pivote, a 40 centímetros, esta línea de por acá, la eliminamos, porque no es de proyección, y queremos que el abatimiento sea proyección, porque así nos gusta más, puede o no puede ser proyección, dependiendo con quién hablen, o sea, la representación de ambas es válida, hay que colocar también la proyección, en el otro sentido de la puerta, hay que hacer los cortes, los trims necesarios, trim, 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 y trim, entonces, esto te dice, los giros, de esta puerta, ¿no? esto te dice, esta puerta, si eso, coloco, poco estas, estas, tres objetos, fíjense cómo está trabajando la puerta, cerrada, abierta, cerrada, abierta, entonces, cuando abre, bueno, que aquí ya estarían cosas, ¿verdad? pero, quién sabe, quizá la banca pudiera quedar acá, una banca de espera agradable, por ahí, y, y ya no choca con la puerta, obviamente tendrá que ser milimétrico esto, como que darle un poquito de juego, cinco centímetros, pero por un tema ahí, ¿no? no sé qué, está bien, podemos darle un poco más, podemos llevarlo al límite, y alinear la puerta, con el muro, con el paño, y de esa manera, pues esto, podría tener menos, diez centímetros, esa banca, no lo sé, ¿cuánto mide ese pasillo? Pasillo, el pasillo mide, unos cincuenta y tres, no me encanta ese unos cincuenta y tres, pero, al menos ya sabemos cuánto mide, y ese a dos metros, ese sí me gusta, unos cincuenta y tres, dos metros, uno veinte, vale, uno noventa y ocho, esa puerta es ancha, habría que analizarlo, habría que analizarlo, pero al menos está justificada, por esa línea, dice uno cincuenta y tres, saben que está algo justa, ¿verdad? pero, pero bueno, por lo pronto se puede caer ahí, porque tiene todavía mucho espacio, del otro lado, ¿qué pasa si abate al revés? yo siempre les digo a mis alumnos, les recomiendo que espejen las cosas, porque de esa manera activan el hemisferio del cerebro, según yo, ¿verdad? y me baso en una charla que dio Francisco Mangado, que se llamaba, arquitectura con la mano izquierda, porque él es derecho, entonces él dice que hacía lo bueno con la mano izquierda, trabajas con el otro hemisferio del cerebro, por lo tanto, son soluciones que no pensarías de manera obvia, puede ser, puede, puede ser, pero digo, si está la banca ahí, ya no tiene sentido el pivote, ¿va? ya tendrías que recorrerlo, y quién sabe si esta banca se pudiera recorrer también, entonces entras, no tiene sentido una banca adentro, porque aquí estaría una banca, entonces no, espérense, vamos quedándonos así, y vamos a eliminar esa banca por ahora, ya después nos meteremos en detalles de bancas y cosas, 1.53, 2 metros, ¡ah! ok, buscando la proporción aurea, esos 2 metros no están mal, a ver, esto sí no está bien, si aquí hay 1.52, 1.63, cosa que, ¡oh! 1.53, demonios jóvenes, ¿qué les digo? se ve más ordenado de esta manera, ¿te acuerdas conmigo? sí, ok, bien, no nos acordábamos de las cocheras, espérense, no, bueno, ya sabemos que, otra vez, va a modificarse esto, ¿por qué? porque, más que la proporción aurea, aquí creo que va a mandar la cochera, ¿verdad? hay que cerrar esta polilínea, eliminar esta puerta, y ahí tenemos otra, la línea no sé de qué era, seguro lo vamos a saber, hay que dejar, sin segmentos, sin segmentos innecesarios, a ver, es que esto es a lo que voy, ¿no? o sea, necesitamos esta pieza, incorporarla al objeto, entonces, pues probablemente, por más que queramos, la proporción aurea aquí, vamos a prescindir de ella, vamos a prescindir de sus servicios, por ahora, a ver, ¿qué pasa con esto? bueno, más bien acá, ¿verdad? o sea, teníamos 6 metros, 6 metros de cochera interior, ah no, 582, a ver, vamos dándole 6 metros, línea de referencia, X line, offset, o, 6, enter, de ahí están los 6 metros, entonces, a ver, ¿qué pasa? si yo elimino esta línea, la corto, porque ya voy a tenerla del frente, vamos a ver, o sea, ¿qué pasa si esto quedara así? ¿qué pasa si, si esta pieza, nos pidieron dos coches, ¿verdad? de hecho, nos piden solamente uno, interesante, realmente, yo quisiera, oh, uff, entonces, si es solamente un metro, pues esto no tiene sentido, 5, 50, si yo le quito 2, 3, 50, este mueves, te mueves cómodo, puedo quitar 3, 30, 3, 20, todavía más cómodo, puede tener 3, y no pasa nada, 3, 10, puede tener 3, al límite, al límite cómodo, ¿no? porque abren las puertas cómodamente, ¿qué está pasando aquí? o sea, nos hace falta el cuarto de lavado, entonces, ya tenemos un tema, ¿verdad? porque ya no llenas el espacio, entre estas piezas, como para que no se sienta, ahora, ahí les va, ¿qué pasa si lo giramos? ¿qué pasa si el carro, si el coche, queda por el otro lado, para tratar de llenar, este espacio, viene nuestra cota, ¿qué pasa si yo llevo así? estaría muy mal, ¿qué pasa si justifico con esto? 3 metros, ¿qué pasa si es algo así? ¿qué pasa si el coche viene? porque se acuerdan que, que vimos que podíamos llegar de, de dos extremos, podemos llegar por la izquierda, o por la derecha, entonces, si llega por la derecha del carro, venimos esto por mientras, si llega por la derecha del carro, este es nuestro terreno, llega en este sentido, pues haría esto, está un poco forzado, es más fácil que simplemente haga esto, no les voy a decir que no, porque tienen razón, yo estoy tratando de, de meterlo en la pieza, ¿no? quién sabe, quizás haciendo un poquito de zig zag, y tiene que estar de este lado, no puede estar del otro, del lado de las recámaras, la, la vinculación entre cocina y cochera, es, es más, es más funcional, tú te bajas del carro, y traes, traes bolsas de súper, de mandado, de víveres, entonces, los quieres dejar en la cocina, si tienes una alacena, por ahí, ok, nos va a quedar ese espacio, quién sabe, quizás tenemos que llegar al revés, a ver, si yo le doy control Z, y se regresa, ok, lo tenemos acá, o sea, qué pasa, si aquí hay un cuarto de lavado, no sé, qué pasa si aquí hay dos metros, dos metros, muro de 18, yo no puedo entrar del otro lado, a ver, vamos viendo algo, o sea, yo me justifico acá, tengo todo este espacio, sin saber qué hacer con él, qué pasa si espejeo esto, aquí espejeé sin alinearme, pensando, en qué iba a hacer esto, entonces, tengo todo este espacio acá, solamente para un coche, la cochera, tenemos que analizarlo bien, con los clientes, digo, si solamente quieren un espacio de cajón, adelante, verdad, pero quizá, ponen solamente uno, porque no les cabía más, 6, 10 por 4, solamente un cajón de estacionamientos, son de las cosas que necesitamos definir, muy bien con los clientes, para proceder con un diseño específico, yo no les pregunté, si era seguro que solamente uno, o si querían dos, entonces, necesito preguntarles, pero no creo que estén despiertos, a las 3 de la mañana, pero no estoy seguro, hasta que les marque, es cierto, entonces, pues a ver, si solamente sea, es un cajón, pues definitivamente, nos queda un espacio muerto, porque yo puedo espejear esto, y no sé qué, pero siempre, hay un espacio ahí, que no se necesita, entonces, pues no lo voy a poner, si no se necesita, solamente por llenar mi pieza, ¿están de acuerdo conmigo? Si son dos, pues aquí pongo el otro cajón, pues con poquito este cuarto de lavado, hago un par de bodegas para el otro lado, y se soluciona el problema, creo que vale la pena, que tenga dos cajones de estacionamiento, para que se resuelva el proyecto, pero bueno, entonces nada más, tengo que tener un plan B, siete metros, fíjense, un metro más, y lo gana el cuarto de lavado, se me salió del lugar, este hatch, voy a aprovechar, para hacer un par de cortes, para incluir los muros, con las líneas, esta línea no es polilínea, o qué, no quiere, les digo que, hay segmentos de líneas aquí, que están mal, que no se necesitan, fíjense, cannot fillet between these two entities, no sé por qué, ah, es que es una de xline, las xlines, no se pueden unir, con fillet, entonces, esta sí, esta sí, y esta sí, y acá me faltó esta, ok, corto, 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 por lo pronto, luego es un tema, que empiezo a invertir tiempo, en polilíneas, y cosas de estas, cuando el proyecto, todavía no está definido, pero, pero bueno, es parte del show, pero esta tampoco quiere, porque tiene este segmento acá, que está en la misma dirección, que el otro, ahora ya no entendí, porque no quiere este, porque son parte del mismo segmento, entonces, por eso no se pueden volver a unir, pero esta de acá sí, ok, seis metros, fíjense en eso, seis metros, esto nos habla que esta es más grande, extendemos estas dos, siete metros, fíjense cómo, se entiende ya, la pieza, yo puedo colocar una puerta al centro, y eso me permite tener anaqueles, y equipos de lavadora, de ambos extremos, rompo este muro, para abrir una puerta, cierro muros, o líneas, me falta fillet, elimino, cerramientos de puerta, si me gusta que tengan cerramiento las puertas, ya hablaremos de esos temas, aquí, línea de proyección para el cerramiento, esta puerta nos quedó volando, hay que ver bien dónde va, creo que este 153 puede ser más, ya si andamos en esas, pues que sean, unos metros, verdad, o sea, para que tenga más fuerza, esto ya te dice cosas jóvenes, porque esto puede ser el mismo paño, el mismo muro, muy limpio, puertas blancas, que se combinen con los muros blancos, aquí puedes tener los equipos, los equipos los graficamos como, piezas de 80 por 80 por 80, lavadoras, secadoras, nos queda todavía una buena bodega, entonces, si quisiéramos, yo solamente como por un tema de rellenar estos vacíos, ya veremos con los clientes, si son necesarias o no, como una bodega de materiales, o alguna cosa de estas, herramientas, que luego, cuando no los tienen, les hace falta, aquí le damos 45 centímetros de cada lado, damos esta, rompemos, fillet, fillet, cerramos acá, y, rompemos acá, fillet, F, 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 y fillet acá, acá vemos el layer a esta cosa, imaginamos que son tres piezas, lavadora, secadora, y un lavadero, más o menos de la misma dimensión, porque, hay distintas medidas, pero, vamos haciendo un mirror, para que sean tres piezas iguales, y centramos, alineándonos con el punto central de esta cosa, de este equipo, y más o menos, y del otro lado, imaginemos que tenemos unos alaqueles o algo, 40 centímetros, algo así, no sé, entonces, puertas por acá, es una casa en el campo, entonces, seguramente necesitan bodegas para materiales, cortadoras de césped, cosas de estas, entonces, si hacemos una línea perimetral, y le damos un offset de 40 centímetros, simulamos unos entrepaños, unas repisas, vale, y eliminamos la línea que quedó ahí, que no sirve, fíjense como no está unida esto de acá, ¿qué está pasando? Esto necesita orden, orden, ok, copiamos esta línea de cerramiento, unimos para hacer la polilínea, cerrada, acá también, hay otro comando que es join, j, que también sirve, fíjense, j, y toco, y no tengo que, ah, pues ya está, ya está toda la polilínea hasta acá, fíjense, si lo toco, hatch, h, objeto solid, ahí está, listo, de esta manera la pieza se cierra, ahora, aquí tenemos dos metros, ¿no? Entonces, acá, ¿cuánto tenemos? ¿cuánto debemos de tener? 7, 47, 2 metros, properties, listo, fíjense, y por un tema de hatches, si yo le doy en pick points, va a seleccionar el área delimitada entre líneas, entonces, sin tener que hacer un objeto, el pick points, cuando tienen bien definidos los dibujos, son útiles, entonces, pues aquí, le podríamos dar gradaciones, fíjense aquí, el hatch transparency, nos da gradaciones distintas, entonces, se ve bien, con una pequeña gradación, ¿no? Entonces, esto nos habla, ah, aquí tenemos un error, jóvenes, hay que eliminar este hatch, se nos olvidó la puerta, hay que extender esta línea, cortemos, fillet, hay que dar match properties primero, para que sea polilínea, porque no era polilínea, y si no es polilínea, no se va a unir con fillet, recuerden bien eso, ahora sí, hatch, select, solid, tocamos, y listo, se rellena, lo mismo al otro lado, fíjense, no se puede, ¿por qué? porque no tiene esta unión de esta línea, entonces, hay que cancelar, dar fillet, tocar, y ahora sí, ya está cerrada, ahora sí, hatch, h, solid, select, para que seleccione una polilínea, y listo, ¿ok? Tocamos aquí, porque son proyecciones, esta línea, esta cota, nos está ensuciando nuestra línea de proyección, ya vimos que aquí, pues no se ve bien, entonces, otra vez, hay que llevarnos al otro lado, y bajar estas cotas de acá, para que se limpie esto, la misma esta de acá, ok, vale, entonces, nos bajamos de los coches, ojalá que quieran dos, bueno, ya veremos, ¿no? pero por lo pronto, esta es una propuesta con dos coches, fíjense, no se ve mal, ¿eh? no se ve nada mal, tenemos los dos coches, sentas de frente, aquí está la calle, ¿no? recuerden, estamos a punto de terminar, jóvenes, ya tengo sueño, entonces, llegas por la calle, puedes llegar por cualquiera de los dos extremos, por aquí, o por acá, entramos, 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 vemos, nos comemos la vista, pero después de hacer el recorrido, ¿verdad? porque entras por aquí, no has visto nada, tienes este muro que te, que te, que te encierra, esta pantalla, también te está encerrando este jardín, aquí puede haber unos árboles, ¿no? tenemos alguna cosa de árboles, mira, aquí hay algo, entonces, probablemente, estas copas de árboles, pueden salir, atrás de esta pantalla, lo puse mal, tío, ok, lo llegamos acá, entonces, fíjense, puede ser algo así, ¿no? puede estar interesante, un poquito oscuros, pero bueno, o brillantes, después, me gustaría que tuvieran otro color, no sé, vamos a ponerle un hatch de muebles fijos, nomás para que no llamen tanto la atención, fíjense, se ve interesante, incluso pudieras tener más, la verdad, hay que ver bien la orientación, no hemos analizado eso, no sabemos todavía si le está pegando el sol, si podemos romper aquí, este pasillo, con alguna visual hacia acá, porque, fíjense, si yo extiendo este muro, pudiésemos tener más privacidad para alguna ventana, ¿verdad? Yo pudiera romper, vamos a hacerlo una vez, yo pudiese romper aquí, ¿no? vamos a alinearnos en este punto, y vamos a alinearnos con este otro punto, solo por un tema juguetón, interesante, ¿verdad? porque aquí es donde empieza la arquitectura, más, voy a decir más seria, pero no, la palabra es, pues, empieza a complejizarse un poquito, ¿no? Enriquecerse, esa es la palabra, enriquecerse, no quiere, ¿esto por qué? Porque es cota, las cotas no funcionan como fillet, no funcionan como polilíneas, entonces, ahora sí, toqué la polilínea, así cerró, fíjense, si yo toco esto como objeto, me da hatch, entonces, si yo hago estas dos líneas, van a simular, una ventana, si les pongo un cerramiento, ¿por qué quiero que sea una ventana? Me la imagino más bien, me imagino una ventana baja, ¿verdad? Entonces, podemos traernos, esta pieza, de ventana, rotamos, RO, seleccionamos, punto de apoyo, giro, colocamos, referencia, el centro, colocamos, centro, stretch, seleccionamos, colocamos el punto de apoyo, llegamos al extremo, tocamos, entonces, de esta manera, digo, es muy abstracto todavía, pero fíjense, me voy a alinear también acá, como me gusta alinearme, y ese ha sido un buen soldado, o un buen general, me gusta Napoleón, a ver, entonces, se entiende, ¿no?, el recorrido, yo voy, o sea, yo de aquí parado, fíjense, yo de aquí parado, no veo, no tengo una relación con nada, yo solamente vería un muro, ¿verdad?, detrás de otro muro, más bien algo así, bueno, yo vería un alzado, voy a hacer con blancos, un muro ciego, y luego voy a poner, el muro que tiene carga, ¿verdad?, y luego el otro, el otro muro, que de hecho sería, se vería igual, ¿a qué me refiero con esto?, o sea, ¿qué estoy viendo aquí?, fíjense, o sea, si yo me pongo acá, ¿hasta dónde me llega mi muro?, fíjense, hasta acá, habría que entenderlo bien, ¿saben qué?, vamos a sacar proporción aurea otra vez, vamos a ver, vamos a ver, hay que buscar la proporción aurea, donde, donde se pueda, ¿no?, entonces, si tenemos que la pieza mide, completa, ¿cuánto dijimos?, tenemos la cota general o no, a ver, no la tenemos, a ver, acá, cotas generales, match properties, 27.40, dividamos 27.40, entre 1.618, 16.93, entonces, xline, y a ver, línea de referencia, offset, ¿qué dijimos?, 16.93, 16.93, 16.93, offset, fíjense, ahí es donde tendría que ser la proporción aurea de la pieza, ¿vale?, pues hay que respetarla, me parece, entonces, eso nos dice cosas, eso nos dice, quizá, y solo quizá, voy a eliminar esto, y les voy a enseñar otro comando que se llama, ups, si yo esta la llevo para acá, y esta la llevo para acá, y coloco otra vez, y escribo, ups, se regresa, se elimina, o se restaura, el último objeto que eliminé, entonces, cuidado, porque es el último objeto que eliminaste, si eliminaste otra cosa, se va a regresar esa cosa, entonces, si se fijan, aquí, la línea, que digo, es un gesto no tan fuerte como me lo imaginaba, igual y centramos un poquito esto, pero al menos, la relación de la proporción áurea, de la pieza, es coherente, ¿no? Tenemos, la extrema razón, la media y la extrema razón, de esta, de esta línea, ¿se entiende? ¿se entiende verdad la proporción áurea? El recorrido no es tan fuerte, no es tan largo, ¿cuánto mide? Bueno, que son 4.23, tampoco es tan poquito, ¿no? Pero, pero bueno, vamos a ir cerrando temas, por, por hoy. Mañana, le daremos otra vuelta, o bueno, a mí me gusta, yo creo que le voy a presentar esto al cliente, ya más trabajado y todo esto, mañana o pasado, pasado, como primera revisión, para que se dé cuenta, de la propuesta, o sea, la propuesta que él tenía en su mente, que le contrató a, a no sé quién, que le hizo esto, estoy sentándolo en lo firme, ¿verdad? O sea, estoy haciendo su propuesta, y la estoy adaptando, ¿no? Como me contrató, la estoy adaptando, en el terreno de lo real, ¿verdad? La casa trabaja con dos plataformas, entendiendo que, en seis metros, baja un nivel y medio, bueno, las dos plataformas son acá, una plataforma, y, otra plataforma, entonces, seguro tendremos un muro de contención, en este, en este eje, ¿no? Un muro pequeño, que es un metro y medio, tampoco es tanto, ¿no? y después aparecería otro muro de contención acá, por lo cual tendríamos que bajar algunos escalones, de aquí, de este nivel, hacia la terraza, si queremos no nivelar tanto, tendríamos que tener escalones, si no, vamos a tener que nivelar, aproximadamente un metro, ¿no? en toda esta terraza, entonces, bueno, son temas pendientes que vamos a dejar, pero ni tan pendientes, creo que tenemos que resolverlo, probablemente lo resuelva mañana, pero, ¿cómo sería, verdad? Porque, ¿no vas a dejar escalones completos, de lado a lado, en la sala comedor? Puede ser que sí, pero, no estoy seguro, me parece que es demasiado pesado, ¿no? ¡Suscríbete al canal!